El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Educación, ha prorrogado durante todo el próximo mes el sistema de catering para contribuir a que los escolares de las familias con recursos diferentes de la localidad puedan seguir disfrutando del servicio de alimentación adecuado durante los días de suspensión escolar. Con ese servicio, el Gobierno local compensa la situación en que quedan algunos menores de familias en riesgo de exclusión social, con motivo de las medidas extraordinarias tomadas como consecuencia del COVID-19 y, entre ellas, la suspensión de la actividad docente presencial, lo cual conlleva también el cierre de comedores escolares donde esos menores eran atendidos.